Somos de las doce, nos fuimos de los doce. Por lo loco, ustedes me conocen, me traigo pa' que se lo jocen. El que sabe tiene Barbie y la pesa está jocer. Y yo no me complique, ¿cómo te explique? Que a mí me gusta pasar a ti. ¿Cómo te explico? Me complico, a mí me gusta pasar a la rica. Porque las doce salen a buscar el pari. Tiro por los tigres, estamos como los dos paris. Con los dos violentos compartimos su paris. Tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca el tirón. Me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica. ¿Cómo te explico? ¿Cómo me complico? ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica. ¿Cómo te explico? Ya no me complico. A mí me gusta pasar a la rica. ¿Cómo te explico? Baby